Día 8, el reto de 21 días para activar el poder de la gratitud. El día de hoy te voy a invitar a que inicies un cuaderno de gratitud en el cual puedas escribir tus experiencias en las cuales te has sentido agradecido o agradecida. Cada día puedes escribir algo con lo cual te sientas agradecido. También te invito a que le digas a alguien diariamente algo por lo que te sientas agradecido o agradecida. Dale las gracias a los empleados en el supermercado, al chofer, del taxi o del autobús. A cada persona que contactes y te preste algún servicio, dale las gracias con amor. Yo siempre invito a que, yo siempre me llamo a mí a prestar el, a imaginarme que la persona que me presta el servicio soy yo. Me pasa mucho en el supermercado cuando voy a pagarle al muchacho de las bolsas. En la conciencia que llevo, pues, yo siempre que le voy a dar, le digo las gracias por haberme llenado las bolsas del mercado. Le invito a que me lleve hasta donde voy a, a colocar el mercado, ya sea en el taxi o en un carro particular. Y le doy como si fuera yo la que fuera a cobrar. Yo ahora me ubico en el lugar del otro. Y eso es lo más bonito de estar consciente. Cuando somos conscientes, entonces empezamos a ser más dadivosos. Queremos dar porque sabemos que estamos dándonos a nosotros mismos. Y lo que no doy me lo estoy quitando. En pensamientos, en acciones, en sentimientos, en lo material, en todos los aspectos. La invitación de hoy es a que inicies ese cuaderno. Tu cuaderno de gratitud.